El Consejo Nacional de Producción está listo para avanzar con el proyecto de la Planta de Tecnologías de Valor Agregado Agropecuario de la Región Brunca, ahora que la Contraloría General de la República dio luz verde a la adjudicación hecha en marzo a la empresa Vidalco, empresa constructora Eceda. En la obra se invertirá un monto total de 1.492 millones de colones aportados por el Gobierno mediante una transferencia al CNP. Según explicó Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo, el objetivo es impulsar la agregación de valor a la producción primaria, como vía para que los productores mejoren las condiciones de comercialización de sus productos, lo cual, consecuentemente, impulsará la economía de la región. La Contraloría General de la República nos ha autorizado iniciar con la construcción de la Planta de Valor Agregado de la Región Brunca. Esta planta se ubica en Agua Buena de Cotobús y será un motor para la economía de toda la región brunca. Por medio de la planta de valor agregado, los productores del sector agropecuario podrán desarrollar, hacer impulso de esos productos con valor agregado para aprovechar, alargar el ciclo de vida y aprovechar mejor los productos derivados del sector agropecuario. Con este proyecto que trae el acompañamiento de Casa Presidencial, que viene con acompañamiento del sector agropecuario y del Consejo Nacional de Producción, esperamos que sea un motor para la economía rural de la región brunca y los pueblos aledaños a la región marítimo-terrestre de la región pacífico central. La planta se ubicará en Agua Buena de Cotobús, contará con una modelo de infraestructura, tecnología y el equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento. La línea de productos que trabajará son hortalizas, frutas, granos, lácteos, raíces y tubérculos. Los servicios que ofrecerán son desarrollo de prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, consulta técnica y servicios por alianza. El terreno en que se construyó la planta fue donado por la Municipalidad de Cotobús y el equipo inmobiliario será cubierto con una transferencia de recursos no reembolsables aportados por el Instituto de Desarrollo Rural. En el desarrollo del proyecto han participado organizaciones de productores, también del sector agropecuario, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y también la Academia.